Gracias Fernando, un gusto saludarlos, listos con la información, el día de hoy continuamos con la nubosidad hacia algunos puntos del norte, parte del noroeste, occidente, centro y sur del país, por supuesto, el huracán Dora ya ha degradado a categoría 2, continúa avanzando de manera paralela, ahora se mantiene a 460 kilómetros al sur sureste de cabo corriente de cabo San Lucas, Baja California Sur, vientos sostenidos de 165 kilómetros por hora, rachas de 200 kilómetros por hora y el movimiento es hacia el noroeste a 15 kilómetros, como ya se había comentado, nos espera una afectación directa hacia las costas mexicanas y la presión atmosférica es de 970 milibares, en las próximas 48 horas continuará avanzando de esta manera para alejarse de la república, en la línea de inestabilidad en parte del norte, parte del occidente y centro de la república, está generando nuevamente nubosidad, lluvia, actividad eléctrica para buena parte del territorio, también la parte sur se ve afectada con esta actividad, 24 grados en la ciudad de México, medio nublado con lluvia y tormenta eléctrica, sábado, domingo y lunes se mantiene así, medio nublado, lluvia, tormenta eléctrica mínimas de 14 y 15, máximas de 25 grados centígrados para Monterrey, también aparece el día de hoy la posibilidad de algún chubasco y tormenta eléctrica con 35 grados, 35, 36 para sábado, domingo y lunes ya con cielo desoleado, parcialmente soleado, mientras tanto en Guadalajara 26 grados se mantiene, medio nublado con lluvia y tormenta eléctrica, sábado, domingo y lunes mínimas de 17 y 18, máximas de 26 a 27 grados, también con la posibilidad de precipitación, vamos a ver rápidamente que se espera en el centro de la república mexicana, medio nublado con lluvia y tormentas eléctricas, para todo el centro y las temperaturas se mantienen entre los 26 y 33 grados centígrados, 33 para León, medio nublado con lluvia y tormenta eléctrica, los siguientes dos días no hay cambios, alrededor de los 32 grados, 24 en Puebla, medio nublado con lluvia y tormenta eléctrica, sábado y domingo se va a mantener así con 24 grados, también para el noreste mexicano, 38 grados en Nuevo Laredo, algunos chubascos también para Ciudad Victoria con 34 grados, 31 en Nuevo Vallarta, también la posibilidad de lluvia se presenta, igualmente para sábado, domingo y lunes con 33 grados centígrados, mientras tanto en el norte de la república, nublado, medio nublado, lluvias, tormentas eléctricas, 38 grados para Acuña, Piedras Negras y Monclova entre los 37 y 39, de mucho calor, Durango con 30, igualmente en Saltillo, 28 en el área de Zacatecas, 26 en Tijuana, nublado temprano, soleado ya por la tarde, soleado sábado y domingo con 27 grados de máximas, 38 en Ciudad Juárez, algún chubasco, lluvia y tormenta eléctrica no se descarta, sábado y domingo 38 a 33 grados, también la posibilidad de algunos chubascos no los descartamos, 35 para Torreón, soleado, medio nublado y la lluvia latente, igualmente sábado y domingo no hay cambios, mientras tanto en Chihuahua 35 grados, medio nublado y lluvia, sábado y domingo también se mantiene la lluvia, con 34 a 35 grados centígrados, veamos ahora si el noroeste se mantiene cielo soleado solamente en Mexicali, el resto con chubascos y tormentas eléctricas, 42 grados en Mexicali, 40 en Hermosillo, 38 en Ciudad Obregón, 36 en Los Mochis, también en Los Cabos y en Culiacán, y en el sureste mexicano, cielo soleado en Cancún y en Poza Rica, el resto se mantiene con medio nublado y la posibilidad de lluvia y actividad eléctrica, alrededor de los 30 a 36 grados, es el pronóstico del tiempo que tenga usted un estupendo día, Fernando volvemos contigo.